Hola gente, bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo de los que no me gusta realizar, de los que no me gusta hacer, pero os tengo que mantener a todos informados, ¿vale? Como ya sabéis, muchos de vosotros me estáis preguntando que el DLC 4 Dragon Ball Z Kakarot se ha retirado en la Microsoft Store, ¿vale? En la tienda de Xbox. Os voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado, así que es importante que le prestéis muchísima atención a este vídeo porque es serio y os lo voy a explicar y también que colaboréis dándole al botón de like, suscribiéndoos y activando la campanita, sobre todo dándole al like para que el vídeo se divulgue y la gente pueda encontrar solución a su problema. Cuando salió el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC 4 de Bardock, encontraron un error en Microsoft. Si tú te descargabas el DLC y lo comprabas y lo activabas, te corrompía la partida. De hecho, hay reportes de jugadores que han perdido sus partidas por culpa de esto. ¿Qué ha hecho Bandai Namco? Porque no es Microsoft, es Bandai Namco. ¿Qué ha hecho? Retirar de momento el DLC hasta Nueva Orden y no se sabe de qué modo van a compensar esto que ha pasado, ¿vale? Pido paciencia y pido calma porque lo van a arreglar, pero sí que es verdad que ahora mismo o lo están arreglando o habrá gente que ya podrá descargarse el DLC. Pero eso es lo que ha pasado respecto al DLC 4 de Xbox. Por eso no aparece en el bazar, por eso no aparece en la tienda, ¿vale? Se ha desactivado temporalmente hasta que encuentren una solución al problema porque la verdad es que la gente está bastante cabreada. Es normal, ¿vale? Es normal que estén cabreados porque, ostras, que te compres un DLC y te borre la partida del cacarot, es algo un poquito chungo, ¿no? Pero bueno, gente, lo dicho, van a intentar solucionarlo lo antes posible y yo creo que enseguida se va a solucionar. No preocupéis los de Xbox, espero que podáis recuperar vuestras partidas, si no va a ser una putada porque vais a tener que volverlo a jugar. Pero yo confío en que Bandai haga las cosas como toca y, si habéis perdido las partidas, os compensen de otra manera, ¿no? Esto es lo que ha pasado en Xbox, ¿vale? Cuando se restablezca todo, avisadme y lanzaré un tuit. En redes sociales me podéis seguir y estaremos pendientes del caso, ¿vale? Esto es lo que ha pasado. A veces, pues, estas cosas, pues, pasan, lamentablemente. No es porque sea Xbox ni sea PlayStation, ha pasado en Xbox como podría haber pasado en PlayStation, ¿vale? Tranquilos, se os solucionará, sobre todo a los que habéis comprado el DLC y lo podréis volver a descargar. Espero que se os solucione y, ya sabéis, Instant Gaming para juegos baratos, canal secundario oficial con un montón de videojuegos y canal principal, like, activad la campanita, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao.